El TACI Me tomaron un TACI de 4 personas a la Judevalle como arreglamos el precio me dicen cuánto le cobraba 5 soles, y me dicen 4 soles y ya vamos peli eran 4 personas y agarre como irme a la Judevalle llegando a la curva entre la mitad antes de llegar a Judevalle ahí fue donde lo asaltan si cuando yo estaba conduciendo la mano el que viene de atrás me agarra el pelo me pone la minca capa con un cuchillo si, me agarraron me agarraron un previso lo golpearon y al único que hice frenear el carro me arrastaron del pelo y otro me agarraron me agarraron me metieron abajo del asiento con rumbo desconocido desconocido para donde me iban y yo robando me desmantelaron han desmantelado todo su vehiculo cuando llego me agarraron me agarraron me tiraron al costado mientras ellos iban desmantelando el vehiculo se han llevado las llantas las parabrisas si, yo sentía todas las cosas que sonaban tapaba con el cartón en la cabeza ¿logró verle rostro a los sujetos? a uno la verdad que se lo vi pero ya me olvidaron un chato por temido un talla alto después de que los delincuentes fugan es ahí donde los trato de voltearme para poder a donde estoy localizado donde encuentro y cuando en eso pateo solo trato de sacarme la de las piernas pateando y pateando ¿logró el samaracha? si, la de las piernas pero el brazo si estaba con sin delante eso era bien amarrado no podía sacar me iba cruzando por la chacra ya andaba posible por las casas pues nadie vio y hasta que ya salía hasta la pista ya le doy la cuenta una señora que tenía una señora que tenía la policía que vio urgente rápido casi una horita le digo me acabamos allá así llevan a la cosa de carro llevan también y los serenos en su ronda por este sector le brindaron el apoyo si los serenos para que ellos inmediatamente llegaron trataron de venir para acá ¿contento con la labor de serenagua? si pues ahora si claro se ven la muerte en la televisión del pecado que sea no llame quítul que sea que sea aquí se que sea